Bueno señoras y señores, sin más preámbulos pasamos con el que está por ahí brilloteándole Trineo a Santa Claus Trineo nada más, Trineo nada más, Omar Morales, vamos allá Un poquito de maní, eso es lo que hay esta mañana con este frío, centella Muchachos, lo que hay aquí es un tortuguero Buenos días, bendito es el señor, ustedes con esa nevada, con tantas pulgadas y no de las buenas, de nieve Y yo acá con este sol de 85 grados, maldita sea No, aquí está todo el mundo como la avestruz, mamá Está escondido Sí, yo a la cabeza escondida, muchachos No, pero eso es tan bueno, gócenselo, disfrúenselo, porque un día es así, uno se queda en la casita Chocolatito, televisión, internet, aquello también, tú sabes tú esas cositas así La cabrita, la cocolita La cocolita, esas cositas que usted le da a la cabrita Que le estaba explicando a alguien en estos días A gente, unos americanos, amigos míos Ajá Y que sí, y yo tratando de traducir eso y yo no podía El goat on the cliff, ese es el cabrito en precipicio Este, ¿cuál era el otro? Este, el helicóptero, the helicopter, the scissors, las tijeras Sí, ahora ahí está la avioneta también ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Después me lo envía por texto Sí, tengo que enviarte la acción Por texto, para yo a ver si acá me sale Este Sí, el trasplante de, 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 esto Digo, el trasplante no, la inseminación artificial, todo Pero Sí Eso no Anyway, esas cositas son muy buenas Hoy el día está bueno para hacer todas esas, todas esas, este, maldades o cositas nori Así como dicen en, en los americanos Saludos al bello público que me escucha todas las mañanas que están con nosotros Y que hoy con más razones necesitan reírse un poco ¡Gabos, guapos, gatos! ¡Siguen pariendo mucho! ¡Gabos! A mi tía, Beatriz Morales, que me está escuchando allá en New Haven Este, y también a toda la gente que siempre están con nosotros todas las mañanas Especialmente en esta mañana fría de hoy Bueno, Beatriz, vamos a empezar con los chismes Este, ayer, finalmente se llevó a cabo el famoso y tan esperado homenaje a Jenny Rivera O sea, es que ayer se cumplió el primer aniversario de su muerte Sí, ayer, ayer Pues hubo, como siempre se esperan muchos incidentes, detalles, chismes y cosas que no se conocían públicamente Tanto sobre Jenny como del accidente y todo lo demás Bueno, pues no fue la excepción Así fue Luego aquí un reportaje que se hizo Que se le hizo a la familia Rivera, allá en México En un programa que se llama Sabadazo ¡Ay, espérate! Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Sabadazo Sabadazo el programa, un programa bastante conocido Es como decir, Sábado Gigante, es la misma versión Oh, ok, ok Igual de exitoso, uno de los más grandes allá en México Bueno, pues la familia Rivera estuvo por allí por Sabadazo Todos, Rose y los hijos, la Chiqui, la Viggy y la otra Me, obviamente, excepto Lupillo Rivera Esto fue el sábado, obviamente Y dieron detalles sobre lo que iba a estar sucediendo anoche Fue una entrevista bastante intensa Donde tanto el hermano Geraldo como la misma Rosie y Chiquis Pues hablaron a la prensa, al que los estaba entrevistando Y hubo muchas lágrimas, de verdad que sí Vamos a escuchar esta entrevista para que ustedes conozcan un poquito De lo que pasó, tanto con la famosa carta que le deja Jenny Rivera a Rosie Donde la carta básicamente era un testamento Y también, porque, yo no sabía esto Porque el ataúd donde muere, donde entierran a Jenny Rivera Era rojo Ok, ok, pero fuera vacilón, todo el mundo serio, vamos Esto es serio, porque es una cosa inseria Vamos a escuchar Anécdotas, llanto, dolor y sobre todo grandes recuerdos de su familia Nunca antes contados Ayer en el programa Sábado En donde Rosie Rivera rompió el silencio sobre la famosa carta Que su hermana Jenny le dejó La primera vez que lo voy a hablar La carta era el testamento Y por eso en su canción, ella, la canción cuando muere una dama Estaba escribiendo una canción, soñando Es más, cuando me la enseñó la canción, dije Está hermosa, pero nunca la quiero escuchar Porque yo nunca quería vivir este momento Pero la carta es el testamento Desgarradoras fueron las confesiones de Juan Al contar el porqué del rojo Del ataúd de su hermana Un día me mandó un texto Y decía Rojo Long Beach Mariposas Yo dije ¿Qué será? No le pregunté Yo le dije Jenny ¿Qué es rojo Long Beach Mariposas? Hijo Quiero que mi ataúd sea rojo Y Y que me dejen Long Beach Y que suelten Mariposas Ese día Mi hermana me encargó Que comprar a uno Lo compré Lo desarmamos Y Gustavo Rosy Y yo Lo lijamos Completo Y luego Mikey Lo pintó Del color Que lo quería su mamá O sea Vivimos momentos Que jamás Que cuando los veo Y digo ¿Cómo hicimos eso? Oye Quiero hacer un Pausa aquí Entonces si estás Escuchando El Esto está como que Bien irónico Porque mucha gente Decía que esta familia No se llevaban Siempre había guerra Entre ellos Y chichija Y no es hasta la muerte De Jenny Rivera Que esto como que los unió Y los hizo real Darse cuenta De lo que realmente Es importante En la familia Y esa unión Y eso de que Uno lo compró Después lo lijaron Y el hijo lo pintó Yo digo Eso sí que está fuerte Una cosa Bastante seria Pero ahora Es donde vienen a hablar De Lupillo Rivera Y de que Cómo se sienten De que él Forme parte De este homenaje Vamos a escucharlo Palabras de corazón Para Lupillo A pesar de las diferencias Nosotros queremos A mi camarada Y necesariamente Tal vez Que no sea por nosotros Que el día 8 El día 10 El día martes Sigan las broncas No hay bronca Pero que el día 9 Se le respete a esa mujer Te necesitamos ahí Queremos que estés ahí Y sobre todo Mi hermana Se mereces Si llegas Eres recibido Con todo el amor Del mundo Y quisiera escucharte Cantarle No Exacto No entiendo Porque si O que llegas Al concierto No hay bronca Pero si el día 9 Al día 10 No entramos a pescoso Otra vez Es lo que quiere decir Es que llegues allí Y no tienes ni que O sea Que como que dice No tiene que ser El perdonarnos Y querernos De hoy para siempre Si al otro día Volvemos a quedar a pelear Pues lo seguimos Pero ese día Parece que ellos Querían como que Hacer una pausa ¿No? Hacer una pausa Para Para Doyenis Rivera Pero Meitri Él le estuvo allí ¿Fue para allá? Cierto Fue anoche Y Lupillo Rivera Dijo presente Se sentó allí Y irá para allá Papá Un aplauso Aleluya Gloria a Dios Ahora tú sabes Una cosa Te voy a decir Y muchas personas Que estuvieron hablando Y siguiendo de cerca En homenaje Dicen que De todos los hermanos El más afectado Durante la muerte De Jenny Ha sido Este Lupillo Lupillo Es una persona Que ha sufrido Y se le logrará Que su sufrimiento Es sincero Que es una persona Que ha llevado Ese Bueno Él se estuvo presentando El pasado domingo En Monterrey Sí En Iturbide Y se le veía Y me gustó Cuando terminó El concierto Que dijo Aquí Cerré el círculo Dediqué un año De mi carrera A mi hermana En honor a mi hermana Pero ya Tengo que parar Con este sufrimiento Tengo que seguir Con mi vida Pero hasta aquí Porque oye Le dio un año Papá El hombre Un año completo De él Todas sus canciones Sus conciertos Todo era Dedicado a Jenny Y de muchas personas De las que conozco Que me habían Me comentaron a Jenny Incluso mi mamá Me estaba comentando De que ella veía Que sí De que Lupillo Había Era el más afectado En cuanto a la muerte De Jenny Rivera Pues entre los detalles Que se dieron a conocer Después del O durante el concierto Por ejemplo Estuvo allí cantando Diana Reyes Que era gran amiga De Jenny Rivera Y creo que en un momento dado Estaba cantando Y se atacó en llanto Y mucha gente también Incluso cuando llega Lupillo Rivera Le tenía un área Designada para La familia Rivera Y él lo hizo más bien Por su mamá Y fue y se le sentó Al lado la mamá Estuvo allí con ellos Creo que subió al escenario En un momento dado Y los detalles Se darán a conocer Ya hoy más adelante Con los videos que pongan Me imagino Los diferentes programas De televisión Que cubrieron el evento Hicieron el escenario De la misma forma tal Ese fue el mismo sitio Donde ella tuvo su concierto El año pasado Donde después murió Como quien dice Su última presentación Fue en ese lugar Y lo hicieron tal y cual Como todavía dice El plan de trabajo De ese día El escenario En forma de cruz Todo También este Estuvo allí En el escenario Diana Reyes Como te dije También la banda Limón Una serie de exponentes De la música mexicana Pero también estuvo Tito el bambino Así Tito todo ahí ¿Qué canto tío? Me imagino que Porque ellos Tienen una canción Juntos Así La canción Se llegó a promocionar Mucho Porque Parece que No estaba Dentro de los planes De promoción De cada artista Pero ellos Hicieron un dúo En el disco De ella Entonces Él fue allí Y cantó Esa canción Con ellos Te da coraje Te da coraje Si No Esa canción Se hubiesen dejado Allá Al original Que la cantó ¿Cómo era Que se llamaba El Serio Vargas El Serio Vargas El Serio Vargas No, no El Serio Hernández No es Que la cantó Algo así El Mayimbe No es Anyway Es dominicano Pero la canta Es dominicano Pero la canta brutal Y no se la goza Pero Es En ese Puño Como el El Bicrepo Con el La sopa de caracol La sopa de caracol La amada La La Es Ella Muchachos Yo voy Para la playa Con el Javier En la mano Y sale esa canción Y me encuentro Al que Por el frente Le meto Con el Javier En la cara Algún Que le habrán pagado Me imagino que suben Y sus buenas acomodaciones Para llegar allí Se ofende Si tú le dices algo así Se ofende No, no Yo me imagino que habrán dicho Este avión es Patito Si No, no Esto es Patito Oye Cabrino es Patito Si Todo lo que es Patito Lo van a tener allí Disponible Oye Trajeron todo lo de Tito Todo lo que hay aquí Es Patito Tenían que tenerle todo set Así que hay que ver igual Ahora cuando él regrese a Puerto Rico Pues Que cuente los detalles De cómo le fue por allá Representando a Puerto Rico Y rindiendo el homenaje A Jenny Rivera Pero estuvo bien interesante ¿No? Todo este Todo esto Concierto que se llama Jenny Vive De hecho El hermano este Que estaba allí Como se llama El altote este Que siempre está pegado A Culupillo Estuvo Exacto Estuvo Reveló Que ese concierto Lo van a hacer Todos los años Que vayan adelante Como en honor A su memoria Me imagino Que no será allí Todo el tiempo Pero que lo irán Haciendo en diferentes lugares A medida que pasen Los años A medida que pase Esa gente Tienen por allá Ahora de la facultad Morito abajo Ese concierto De anoche Lo graban Y lo televisa Muchachos Será un billetón Ahí Ahora mismo Lo puede comprar Univision Oye Ayer se me quedó Se me quedó Un detallito Te acuerdas Que ayer estuve Hablando De la boda De Maripilli Pues la boda De Maripilli Va a ser Un reality show También La van a pasar Por dos canales De televisión En voz Te va a sacarle Eso En voz Y rumbo Al altar Se llama Así Y se saca De punta De una bole Villar Así que Una joyita La mujer Ay Ya ha hecho Pero Se arrastró Porque Que bueno Que lo está Haciendo Eso Era mucho Interés Así que Ya que Le saque Villete Olvídate Ella ya Habla Playando Como le van a comer El bacalao Que si el gazpacho Que a mi me gusta Así También En el tema Este de Jimmy Rivera Para cerrarlo Pues nada Se llevó a cabo Ayer Fue muy exitoso Le fue muy bien Vamos a ver Que es lo que dicen Hoy Y los otros chismes Que se cuelan Más o menos Para ya ver La tarde Los diferentes Programas de televisión A ver que es lo que Tienen que decir Meitri En el caso este De Manny Manuel Si hay algo Y raro Pasó algo Con Manny Manuel En estos fines de semana Oye Verdad Que pasó Con Manny Últimamente Y allí Estaban pues Obviamente Encendiendo la Navidad Y ahí Se hacen una fiesta Patronal Casi Con todo eso Pues Manny Manuel Era el artista Invitado La prensa Lo quería entrevistar Allí en tienda Sedando a Candela Y El programa Lo sé todo Estos dos programas Que compiten Allí en Puerto Rico En la cuestión De los chismes A las seis de la tarde Anyway Lo estuvieron esperando Fuera de la carpa Donde él estaba Esperando subir A Tarima Pero él no quiso Dar No quiso dar Entrevista Es Los de seguridad Parece como que empujaron A los reporteros Y entiéndase A esta muchacha Jessica Serrano Y el otro Y Arriaga ¿Te acuerdas de Arriaga? Arriaga el reportero De Dando a Candela Oh si El Ese es el El come pollo No El come pollo Arriaga El come pollo El come pollo No j La gente Mira Bendito tu Cometió un error Es lo quieto Ya Pues el Da la casualidad Que Están afuera Esperándolos Pero la prensa Parece que él No quería hablar Con la prensa Punto Da la casualidad Que él Estaba a punto De salir de escena Y muchos artistas No le gusta Atender a nadie Hasta que después Del show Cuando termina El show Entonces salen Y atienden A quien tengan Que atender Pero a esos minutos Antes de subir Escena Tú sabes Maitric Que has estado Ahí Que esos artistas Se concentran En llegar al escenario Para dar un buen show No se permite Tampoco Porque De hecho Se pueden preguntar Algo que Me incomode Claro Yo lo que quiero Es que se enfoque En el show Y después Te atiendo Todo lo que tú quieras Pero antes Por ejemplo Cuando yo hacía La feria de la familia Que todo el mundo Quería entrevistar A la doctora Polo Y toda esa vaina Y yo decía Después Déjame terminar aquí Deja que ella suba Tarima Deja que ella haga Todo lo que Salude Brinque Salta Y se chute La queneva Con el público Y después Ella te los va a atender A todos Uno por uno Pero todo organizado Tampoco eso La vas a coger Saliendo por la puerta Y ella así de sorpresa Vamos a organizarlo todo Que ella se vea bien Que le sequen el sudor La arreglen Un poquito Tú sabes Porque el artista Es así Y siempre se va a querer bien Ver bien en cámara Anyway Lo querían entrevistar Estos dos reporteros Pero él no quería Y se nota Que hay buena comunicación Entre él Entre Manuel Y su equipo de trabajo Porque ellos Ni para Dios Lo dejaban En un momento dado Jessica Metió la cabeza así Por la cortina Donde estaba Y detrás estaba Manny Manuel Diciéndole Manny por favor Dame una oportunidad Y él Ni él se hizo el pájaro bobo Ni le contestó Y si el otro le dice Ven aquí Y vamos a hablar Lo que sea Y los guardias Pobre que siguen sus instrucciones Pero en ningún momento Le dio instrucciones A los guardias De que le permitieran El acceso a la prensa Y ahí Yo le tengo que dar La razón a él Porque si él está A punto de salir a escena Que literalmente Ellos están ahí Tratando de entrevistarlo Y está la música De la banda sonando Ya cuando Y tocando La introducción musical Para que él suba escena Pues mira Dejenlo que haga el trabajo Si cuando él se baje Entonces Pero parece que Al bajarse de Tarima También se lo llevaron Como puerca jova Y no lo pudieron Entrevistar caso ¿Era algo que era esto? Que está En realidad no hay nada Lo que pasa es que Como el tema de Mira quien baila Todavía está caliente Pues quiere saber Mira cómo te sientes Teñón y Lozada En Puerto Rico Y Chichia Y cómo está eso Y cómo está eso ahí Y qué sé yo Todas las vainas Que siempre le preguntan A mí me da gracia Porque los reporteros A veces son tan lambones Pero es la forma En que ellos te buscan Te enganchan Para poderte entrevistarte Y dicen Bueno pues yo te voy a entrevistar A ti Meitri Yo voy Meitri ¿Cómo te sientes Estando ahí en la puertorriqueña? Y si no es verdad Que está frío hoy O sea Pregunta bien Está frío Si es para que tu reacciones Tan pronto tu reacciones La primera vez Te dejaron solo Y te echaste Porque te van a empezar A preguntar cosas De tu vida personal Y todo lo demás Anyway Aquí pues Se están quejando A los reporteros Del trato que le dieron Este sábado A ellos En esa actividad Pero Los reporteros También tienen que respetar El trabajo de cada cual Y si él está a punto De salir de Senado Tú no puedes ir a molestarlo Con una entrevista No, no, no No, pero fíjate Yo digo que como artista ¿Verdad? Pues tú debes De verdad Darle Darle Un espacio a la prensa Mira Todo bien chévere Tú sabes Salúdalos Ahí sigue andando Pero Dile Mira Déjame decirle Déjame saludarlos rapidito Mira Con marica Todo bien Sí, sí, sí Aunque te lleven Como puerque a robar Pero usted Sí, sí Todo bien chévere Feliz Navidad Se le quiere Mi gente Fuiste Te fuiste Jessica Serrano Cuando él sale De la cabina De la carpa Está donde él estaba Y ella le explicó La cobra Se le tiró en sí Y le dio un abrazo Como para saludarlos Pero era como para Para asegurarse Que iba a poder Tener la entrevista Entonces está ella Peleando con el otro También con Arriaga Saludos tratando De colar Si no Ninguno pudo Le tuvieron que dar Literalmente Hubo un momento Donde le tuvieron Que dar un empujo En Arriaga Para sacarlo para afuera Porque estaba Se ha pegado A Mario Manuel Se lo dejan Se le pega Se le pega Con obesejo Con hambre Que que es Ay Pero Causó un poquito De molestia En la prensa Y nada Ellos ya Estaban acostumbrados A esto Y esto siempre ha sido así Mario Manuel También por otro lado Siempre ha sido Sumamente discreto Y tú tan pronto Le haces una pregunta Por ejemplo De lo de las cunetas Cuando le dieron La zumba Aquella Y ahí mismo Te sacan del lugar No puede ser Ahí mismo te dicen Permiso Tenemos que seguir Con el programa Si no Exacto O se lo llevan O te sacan de allí Porque ellos son Bien cuidadosos Con la imagen Yo digo que los artistas Los artistas Deben tener Este tipo de Deben tener Este tipo de 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 cortesía Con la prensa Aunque te lleven Como porca a robar Eso tú lo planeas Con el staff tuyo Si si Deben venir a la almilla Deja que ella Se acerca el micrófono Y le digo Saludos Y la picheo Y sigo caminando Y no hago Tú sabes Porque se ve mal Y da para especulaciones No mira Manito yendo Porque a lo mejor Tiene problemas Con este O con aquello ¿Entiendes? De hecho Bueno Es otro chisme Pero Te lo digo Después Es algo relacionado Con eso De la ciudad De Orlando Pero Tengo que investigar Un poquito Más a fondo Anyway La gente Está molesta Con eso Obviamente Los canales Están un poco Mordidos Con el asunto Pero así Es el negocio Si no te quieren Dar la entrevista Pues va a tener Que respetar Su espacio Y cuando Él le dé la gana De hablar Entonces le pregunta Mira ¿Por qué no me diste La entrevista Ese día? Y ya Tengo esta Conocida Conductora De televisión Ella Ella conduce Un programa De televisión Muy exitoso Allá en México Ya lo que Es el tema Dejame Ella Esta conductora De televisión Es muy exitosa Allá en México Conduce El programa Hoy Y mañana El pasado También ¿Qué me pasa? Este está bien Mono Hoy ¿Qué me pasa? No me hagas el caso Esta conductora Que se llama Que acá no la hayan Esperado Por ojo Boquinarí Omar Los chistes Son como Los follones O te lo tiras Bien O no te lo tiras Esta conductora Acá no la han querido Meter por ojo Boquinarí Porque supuestamente Que viene para acá Con un programa De televisión Bueno Pues ya Se está cocinando Esa oferta De televisión Pero no con quien Uno creía Que ya venía Estoy hablando De Galilea Montijo Ah Las espetan Por ojo Boquinarí Y nosotros Pero ¿Quién diablo Es a Galilea Montijo Si eso aquí no se ve? Bueno acá se ve Porque ya salen A través de Univision Que dan el programa Hoy Y creo que ese programa Lo dan inmediatamente Después de Despierta América Si no tengo Si no me equivoco Oh ok ok Porque Galilea Montijo Es muy exitosa Y muy querida Ya en México En este programa Que se llama Hoy Que es como si fuera La versión de Despierta América Pues en Estados Unidos Se la quieren traer Desde hace tiempo Ella ya había estado Coqueteando con la idea De mudarse a Miami Para trabajar desde acá Y obviamente Le iban a pagar Muchísimo más dinero No le iban a estar pagando En pesos mexicanos Le iban a pagar En billetes En dólares americanos Que eso es Un poquito más Bueno Aparentemente ya le concretaron Una oferta Pero a diferencia De lo que pensaba Todo el mundo Que iba a ser con Univision No No Hay otra cadena Que está detrás de ella Y le está haciendo Una clase de oferta Que si ella le dice Que no Yo voy Le doy cuatro pescosas Para que reaccione Porque es una oferta Buenísima Le están ofreciendo A Galilea Montijo 20 millones de dólares Un sueldo de 20 millones de dólares Un sueldo de 20 millones de dólares Digo no de cantazos Si no se los van dando a plazo Exacto Ella le van a dar casa Una casa Primero que le van a dar una mansión Ahí en Pinecrest Porque ahí es donde ponen A casi todo el mundo Un auto con chofer Ella tiene un niño Así que le van a dar una niñera Y otra Y otros Este Yo escribo las cosas Y después no me acuerdo No las entiendo Ah Y todo Y otra serie de De gastos De gastos No de De beneficios Como por ejemplo Este La ropa Las medidas Todo eso Todo Esa mujer Lo único que va a tener que hacer Es levantarse por la mañana Ir para hacer el programa Y volver La oferta que le está llegando De 20 millones de dólares Más todos estos Antojos Que ella le dé la gana de tener Es para Es con la cadena Mundo Fox Esta cadena Esta cadena poco a poco Se ha estado trepando Y le va a pasar el rolo A Univision y a Telemundo Si no se ponen Las pibas Esa gente está Están adquiriendo Este Personalidades hispanas Y van a Van a Van creciendo Muchos de los Muchos de los talentos Que se fueron De Telemundo y de Univision Están ahora mismo allí Allí está Ahora mismo No Por ejemplo A Pedro Cepsec ¿Te acuerdas de él? A ver Ahora él está en América TV Tiene un noticiero ya Y esta estaba Esta estaba allá ¿Verdad? La 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 ¿Cómo es que se llama? Nancy Álvarez También creo que se la Quien llevar A Nancy Álvarez Se la quien llevar Pero todavía No se la han llevado Ahora Nancy Álvarez Está coqueteando Con Telemundo Pero esa vuelve De pronto Para la televisión Y yo no entiendo Por qué Univision sigue pasando Los programas De Nancy Álvarez No ¿Lo siguen pasando? No, sí Pues a lo mejor A lo mejor A lo mejor Es que tenía un Hay que daba algo Del contrato O algo así No, no Bueno, lo que pasa Es que ella Me imagino que en el momento Es que ella firma Contrato con Univision Ella le cede Todos los derechos A la cadena Que es lo que mucha gente No se cuidan Ahora mismo El Univision Sigue generando billetes Con la figura de ella Pero a ella no le tocó un peso Ah, diablo Por eso es que ella misma Lo dice Mire, todavía siguen pasando Los programas míos Entonces que ellos vienen allá Lo que es Univision Sí Pero eso lo siguen pasando Tanto en Estados Unidos Como en Latinoamérica Con la imagen de ella Obviamente ella es muy querida La gente le gusta mucho El sentido de humor Que ella tiene Sí Pero en este caso De Galilea Montijo Se la quieren traer para acá Para conducir un programa También matutino Que va a estar compitiendo Entonces con Despierta América Y con Y con Un nuevo día Oye, pero eso está bueno, ¿no? Hay una de las dos 20 millones de pesos, papá Y para una cadena Americana como esa Me dicen que Mira, me estoy Oye, esto Esto no puede salir de aquí Dale, dale a la puerta Cerrarse Esta la puerta Creo que el 31 de diciembre Se vence Se vence el contrato De Adamari López ¿Qué? Ya, tan rápido No se van a Ella firma un contrato Por dos años A diablo Y la van a firmar otra vez Ella es la que parece Que no quiere quedarse ¿Qué? De embuste A lo mejor Tiene algo por ahí Ya mojado Qué buena tinta me llegó De que ella se quiere ir De que ya no estaba contenta Con lo que estaba pasando A lo mejor Tiene algo ya chocado Tiene algo mojado por ahí De hecho De hecho De hecho el 31 de diciembre Es cuando se vence Muchos contratos En la industria Del entretenimiento De mucha gente Que tanto de radio Como de televisión Ya hablo Y ahí es cuando Oficialmente Pues empiezan los cambios O se renuevan O no se renuevan O no se renuevan Los contratos O hay gente que sigue Trabajando sin un contrato Y lo botan A menos Cuando menos Se lo imaginan Bueno ¿O crees que ella Bueno Hay rumbo Ahora mismo Tú estabas hablando Del mundo Fox Que van a hacer Un programa matutino Que esto No será que ella Pues no sé Tiene algo callado Acuérdate que Vuelvo y repito Esa cadena de televisión Está subiendo como la espuma Está subiendo Y está bastante Y tiene una oferta Bastante interesante Incluso Tienen reality shows Y todos que han grabado En Colombia En diferentes países Entonces Si Si las otras cadenas No se ponen Para su número Les van a pasar el rolo Pero esta cadena Está subiendo Pero como loco Y no solamente Tiene talento De otro canal Que uno conocía En otros canales También tiene A muchos ejecutivos Altos ejecutivos Que fueron los que Prepararon a Univision Y a Telemundo No era para allá Trabajando con ellos ahora Ya diablo O sea que van O sea que tienen A los genios A la gente Que hizo la televisión Hispana Los tienen trabajando Por eso es que también Le está yendo muy bien Porque toman decisiones Bastante Son gente experimentada Que toman decisiones Bastante certeras Veremos a ver Cómo le resulta esto Pero la Galilea Montijo Parece que tiene ya El ojo puesto en Miami Le gusta el estilo de vida Y también Tú sabes que en México Hay muchos problemas De criminalidad Y los secuestros A ella le han hecho Amenazas de secuestro De los hijos De hecho De hecho le pasó Alejandra Cumaya Hay muchos artistas Que le han querido Secuestrar a los hijos Para obviamente Ganarse dinero Diablo Fíjate Te voy a decir una cosa Este Esa Esa cadena de televisión Está poniendo A todo el mundo A pensar Porque ahora Como están las cosas En Telemundo Como están las cosas En Univision Y ahora esta cadena Ofreciendo billetes A diez tricimiestras Papi Tú sabes que Ahora todos los cañones Se van a enfilar Para allá Ajá Ahí no se lo tienen Que ofrecer La gente va a ir allí A ofrecerte De hecho mira Aquí tengo El donde lo tengo Mira aquí Los nuevos proyectos De Telemundo Tengo aquí Porque las audiciones Son esta semana El 16 El lunes que viene Van a estar audicionando Esta semana Y están Las dos novelas Que van a estar Haciendo audiciones Son Una se llama En Otra piel Y la otra Es Reina de corazones Era para allá Así que De hecho El año que viene Y ya tiene El elenco principal Ahora lo que están buscando Pues los policías Los que van a Los secundarios El amigo de la hermana La prima El gato La peja Y todas esas cosas Esta semana Es una de las más Ocupadas Que hay en Miami Porque viene gente De todos los países De Latinoamérica Audicional para las Telenovelas De Telemundo Sí Y hablo Pero verdad Así que 20 millones de pesos Me han puesto A mí aquí a pensar No imagínate 20 millones Más No tienes que gastar En casa Porque te la pagan No papi 20 millones limpio Para ti Básicamente Bueno también Le toca un porcentaje Que si a su Tiene que pagar el taxi También Y también le va a tocar Un porcentaje A la gente De uno que tiene un manager Y el manager Se encarga de cobrar Su regalía Bueno Porque fue El que le negocia El contrato Pero veremos A ver Yo no sé Realmente Cómo van a cuadrar Esto Porque la muchacha El esposo de ella También es una persona Que trabaja Para el gobierno En México Y yo no sé Si ella va a querer Vivir por acá Y el marido Por allá Bueno Eso sí También Eso son otros 20 pesos Pero hasta Veremos A ver Si acepta La oferta Pero 20 millones Son 20 millones ¿Qué? Me afeito las piernas Y quedo en 3 segundos Aquí en mañana Yo a ella le digo Papi Vamos a irme al cielo Por un par de Sí, sí Exacto No imagínate Son billetes Brother Hay billetes Ahí hay billetes Brother Pero vamos a ver Vamos a ver Qué pasa A ver si se decide Bueno Yo voy por ahí Cantando a la borinquena Que ya es tiempo De irme a laborar Que tengan Excelente martes Que soy por tanta nieve Pero goces De la mientras pueda Échale la sala afuera Échale un poquito de tequila Y si ves un monetazo Allí con la nieve Ay, muchachos Lo bueno que es Poner la cerveza Ahora ahí En esta nieve Es verdad Yo hacía eso Yo hacía eso Es verdad Y todas las cosas afuera Ahí bien chévere No, pero ahí es martes Hoy es martes Que fete Guapa Le voy a dar un proyecto Que vio el otro día En internet Alguien puso el otro día ¿Sabes lo que hizo? Cogió un globo Una bomba esta De cumpleaños La llenan de agua Y le echan Este colorante vegetal Y entonces La pones afuera Y esa bola Pues se va a El colorante este Que le dan El food coloring Que le llaman Entonces esa bomba La pones afuera Y cuando se congela Le sacan Explotan la bomba Y se queda Esa bola de hielo Perfectamente redonda Pero parece una bolita De un árbol de navidad Lo vi el otro día En internet Y se veía lo más interesante Así que trátenlo Y ir de hacer al palo Para que ustedes vean No, que se cae esa cosa Y me cae la cabeza De alguien por el loco El regguero que no deja De esta sala No, no, pero se ve afuera Solo es para que lo tengas afuera Oh, bueno Sí, con la temperatura Y sigue Y lo deja ir Y hasta que eso se derrita En años Se dura todo el infierno Bueno, Meitri Me voy por ahí Cantando la borinquenia Que tengan excelente martes Y nos vemos mañana ¿Qué qué es? ¿Qué qué? Cógelo suave, papá Pero cógelo suave